No, try not to lose your head ¿Te metieron a la cárcel? Sí ¿Sabes en la cárcel no es tan aburrido? Para mí es triste ¿Y por qué? Porque extraño a mi chica Yo no extraño nada Yo extraño mi hogar Espero que no me vayan a lanzar una caja Como la última vez Aaaaaah ¡Uuuh!